Como un llamado a la tolerancia debe tomar la región y el país este caso, dijo Carlos Alberto Maestre, refiriéndose a la muerte de su hermana Sildana Maestre, quien falleció este miércoles en la clínica Contri de Bogotá, después de permanecer más de un mes bajo pronóstico reservado. Yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión, a que no se puede seguir presentando en los hogares de Valledupar, de la costa caribe de Colombia, situaciones de intolerancia, hay que fomentar la tolerancia, el buen trato, la comprensión, la armonía en los hogares. Desde muy temprano este jueves, amigos y allegados de la UCCISA llegaron a expresar sus condolencias a la familia en la funeraria La Esperanza de Valledupar. Sin embargo, se conoció que el cuerpo sin vida de Sildana Maestre llega esta noche a la ciudad de Valledupar en compañía de sus hijos y que este viernes será su sepelio. Seguimos la velación aquí en la funeraria La Esperanza y luego a las 3 de la tarde la misa en la iglesia de La Concepción y luego la llevamos al cementerio central donde le daremos su último adiós. Sildana Maestre Maya estuvo recluida en esa clínica en la capital del país luego que la madrugada del 25 de abril recibiera un impacto de bala que salió del arma accionada por su esposo, Ricardo Molina Araujo, hijo de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera y hermano del ex gobernador del departamento del Cesar, Hernando Molina Araujo. Esperamos que la justicia opere con las garantías de vida para todos, para la persona, para la víctima, para la persona que cometió este acto. Por el momento Ricardo Molina Araujo está privado de la libertad, recluido en la permanente de Valledupar a petición de sus abogados. RPT Noticias pudo conocer que el hombre no quiere ver a nadie y permanece en su celda llorando y lamentando lo sucedido.